una tarde a ver os voy a explicar la última vez se me fue la luz si se me fue la luz o sea tuvo un problema en el mismo creo que se fue en el mismo episodio anterior de que no sabía se había desconectado un poco el cable había pillado la señal de la prestigio y la del último episodio se me fue la luz que pasa me quedé aquí justo en la isla así que vamos a continuar a partir de aquí quiero intentar pasármelo ya porque porque ya me están bombardeando con te lo has pasado te lo has pasado me lo he pasado me lo he pasado madre mía esta parte yo en plan de callaos ya por favor además también que salen muchos vídeos que me gustaría ver en plan de cuando acabas un juego que la gente hace reviews la gente hace sus historias se montan tus movidas en todo eso me mola me mola verlo me mola tenerme pero no quiero verlo porque si no me hago spoiler de las papas así que vamos a acabarlo y vamos a intentar acabarlo hoy este es el episodio número 11 así que a proseguir me encargué a estos perrazos esta es la señora que le pegó un tiro para que parecía que esto hubiera hecho de hierro y ahora vamos a continuar por aquí no hay nada más por aquí un segundo que no veo mi audio y conforme si pasa cualquier cosa ya me cago la voz macho soy malísimo soy malísimo o sea he perdido dos flechas ya no me fío de nadie empecemos empecemos a este no me lo voy a agarrar así uno y dos ay el perro está allí solate un poquito solo un poquito solo un poquito cabronazo aquí vamos al pueblo sí 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 vamos al pueblo todo lo que tú quieras pero déjame mirar a ver si estos cabrones sueltan munición o lo que sea porque vamos aunque no está mal no está mal he perdido dos flechas en en el encontrón a fuego con la mujer esa pero pero oye la balas escopeta alcohol hemos recuperado hemos recuperado vamos que no pueda no sé que no pueda mirar las casetas me choca bastante será por aquí no en tuyo sí por ahí no nos verán Alex Blancas hola buenas tardes caballero ¿cómo estaba? no lo tiene da igual normal que la has perdido muchacha voy a mirar de pillarme esto tengo el botiquín lleno que hay por aquí 125 de suplemento me he pagado la puta madre bombas puede estar bien esto está mejor y esto aumenta estabilidad al apuntar ya está que me llevo la escoba a los animales no se les puede disparar ¿no? no sé ya me dirás tú a ver que sigue es una chorrada o sea en plan de nadie gastaría balas en matar a un animal así porque sí pero es un videojuego cosas así libertad y esas cosas ¿quién es esa? ¿su madre? pegó gracias a Dios esto lo ha hecho ella estaba intentando hablar con ella quería hacerla entrar en razón pero ella no ella no paraba de gritar entonces empezó a perseguirme intenté hacerla parar solo quería quitarme la de encima y se dio con la mesa macho que tu madre está a la pinza colega que te olvides hombre y tanto que no ven por culo a tu madre y a todos los scars vámonos de esta puta aislada todos queremos irnos señora que a su hijo le llora ¿por qué no corres? lo que no sé yo es cuando Abby va a por Ellie va ella sola estos dos no están con ella acaban mal acaban bien ahí va hostia que no acaban de pasar un conejo por delante mía no sé pregunto me ha parecido que sí ¿verdad? va a haber infectados en la ciudad vieja no sé o sea imagino que sí ¿no? más drogas toma ya voy ya voy que brazos si no tienes niña por favor un poco de respeto de tu hermana humor negro no tenía que pasarle esto la fe no nos vuelve inmortales hay pérdida en cada rincón ella nos guía es en esta calle adentro rápido adentro rápido pero no me dijo enmigo hijos de vienen a vienen a arrasar con ellos eh o sea los lobos han puesto de acuerdo y han dicho eh a tomar por culo serafitas por ellos así que es una guerra y todo lo que tuvieras pero hostia tú un puto ejercicio contra otro puto ejercicio vaya hostia hay que salir de la calle porque están fusilando ¿no? si, si, si no, no tienen nada ¿se escucha todo bien? espero que sí porque repetir otra vez este capítulo será vamos ¿alpha? ¿capital? no, vamos a tener que enfrentar contra Isaac ah, vale digo, no puedo tirar esa botella no, tío ya me han ya, vamos ya me has vendido la moto ya sabía digo pero no, la van a liar o sea algo va a salir mal demasiado bien está yendo esto eh o sea no ha sido nada fácil encontrar el hermano estamos saliendo sin problemas vamos los lobos siguen cerca no lo sé tú sigue para que no hay nada ¿no? venga chaval hasta luego ya te he dicho yo ya te lo he dicho yo no me vas a ir bien Isaac ¿qué estás haciendo? tienes que oírme ¿qué tienes detrás? me salvó la vida quita de en medio ya hablaremos en casa me salvó la vida por favor Abby, vamos joder es solo un niño tienes tres segundos para alejarte de ese escar hijo de puta uno ¿vas a dispararme? dos no me voy a mover ¿pero qué coño? ¿qué coño? ¡dipara! se ha liado Isaac ha muerto Isaac ha muerto a estos cabrones a estos cabrones menos cargo como te pongas en duda después de haberme puesto delante tuya una pistola hijo de puta más de una que tengo que dar bueno Abby ha dicho que ya no son de los nuestros ya no son de los míos así que me los puedo cargar a todos madre mía tú al menos voy a usar el lanzallamas para algo caerme dios o desgraciado pero bueno me los estoy cargando con lanzallamas yo estoy contento ¿queda uno ahí arriba? uno, dos, tres cuatro ¿qué ha sido eso, señores? no me he enterado no me he quedado otra se me ha puesto delante joder joder lleno y lleno uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro ese hijo de puta va a bajar ¿no va a bajar? sí, 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 sí uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro ¿qué tono ahí arriba? ¿qué tono ahí arriba? casi me pasa lo de antes vale creo que quedan dos no, se ha metido queda uno queda uno queda uno estos estos tenían balas lleno bueno, pues vamos a intentarnos cargarnoslo con el lanzallamas porque porque no me apetece gastar balas ya está toma me das dos balitas por aquí intuyo ¿no? podrías habernos ido no como siempre te ponen una puerta por la que te puedes huir si huyes o sea, si no matas a nadie pero pero mira ¿qué esperas? no no haber chasqueadores intuyo, ¿no? espero ayer estuve viendo que que lo que es el personaje de Abby o sea, lo que es el físico se basó en una en una culturista una mujer culturista o sea, que no, ese cuerpo no es de mujer no sé qué no es de mujer no sé qué es de mujer pero sí he visto las fotos y me cago en la puta madre si te coges a mujer te revienta 135 vale me interesa mejorar algo el daño pues sí el daño sí para que mentiros que lo has hecho bueno para la pistolita está una mira sí a ver la recarga la recarga creo que es para que sea más rápido nada más ¿no? almacena los cartuchos de escopeta en unas fundas de la culata para aumentar la velocidad de recarga pero no me aumenta el número de balas que voy a llevar ¿verdad? entonces no me interesa en cambio aquí una mira pues sí que me puede venir bien añade una mira para apuntar los objetivos lejanos con mayor profesión en apuntar bueno ¿qué le he metido una mira ahora? puta madre llevamos 25 minutazos vamos bien a ti cara ya has puesto una tubería una tubería y out dios que eso es el refugio sí lo que queda de él leed dónde están las lanchas en el muelle pasadas las llamas mejor que bajen antes de que se vayan ¿no? sí no moriremos en esta isla no sabría yo a ver tú seguro que no ya lo sabemos que no pero el chiquillo ¿qué ha pasado? ¿a dónde vamos? sigue los puentes de piedra vale hay que pasarlos no te cargas de adelante perro por aquí por aquí por aquí dice sí mi spell si es que si es que ya vamos a tener que ir a piñón ¿dónde están los cabronajos estos mira que yo le lanzo bombas a mí no me a mí que no me toque la chirla ¿eh? nada olvídate a ver también podemos esperar que se maten entre ellos los cabrones detrás y un gran de mierda ya lo hemos cagado uno menos ¿están dentro? ¿quién está dentro? no ¿qué pasa? ¿qué pasa? no 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 bien 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 Uy, qué perro Hago en la leche, merche A ver, si conseguimos encontrarlo, nos lo podemos cargar Está ahí, ¿no? Voy a intentar no gastar munición Y a unas malas Ya está Yo veo un hacha Que no voy a venir de puta madre, chaval A ver Eh, mis flechas, hijos de puta Os he dado, pero son mías A ver si encontramos El Pollos Planes este Algo de munición ¿Lleno la escopeta? Pues tendremos que usar la escopeta ahora mismo Pues dila, dila, dila ¡Vamos! ¿Sabes montar? ¿Sabes montar? Más o menos Ah, se llama Sandokan el caballo Agáchate Indícame el camino Ahí delante ¡Vamos! ¡Alerta! ¡Vamos! ¡Pues se jode! ¡A ver en tu puta madre, chaval! ¡Pues se jode! ¡Rájala! Se está aliando Se está aliando muchísimo por aquí ¿No? Voy a bajar un poquito de volumen Si me disculpáis ¿Vale? Perfecto Olvídate de todos Pues vamos a las lanchas, primo ¡Espera! ¡Pudríos miserables! ¡Aléjate de nosotros! ¡Tú corres y no mires atrás! ¡¿Dónde están los muelles?! ¡Aquí es la colina! ¡Javi! ¡Siguete! ¡Cúbrenos! ¡Dios! ¡No! ¡El chiquillo! ¡El chiquillo! ¡Ay! Vale, aquí ya se ha acabado el sigilo Aquí ya es, hijoputa, el último ¡Abi! ¡Abi, por aquí! ¡La apóstata está aquí! ¡Abi, por aquí! ¡Es Abby! ¡Oh, Dios, no! Me voy a curar ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Dónde está la munición Y se ha acabado el sigilo? ¡Por aquí! ¡Matada la apóstata! ¡Más dao, perra! ¡Más dao! ¡Venga, rápido! ¡Mordense en el infierno! Son todos Son todos contra todos, así que ¡Ay! ¡Qué me ha dado, perra! ¡Joder! ¡He perdido! ¿Se escucha todo bien? Pregunto ¡Uuuh! ¡Ya creí! ¡Ya! ¡Te ha hecho que no te había visto! Pero por favor ¡Muérete ya! Vale, por aquí Es que al parecer también vienen por detrás ahora Mira, me estás tocando los cojones de una manera ¡So desgracia! Vale ¡Apastadla! ¡Puta zorra! ¡舉ja! ¡Ah! ¡Puta zorra! ¡Oh! ¡Puta zorra! ¡Puta zorra! ¡Puta zorra! macho colega podrías darle alguno no es por nada pero pero la munición no es gratis me da la bala que no he gastado ¿qué hacemos chaval? sube, sube, sube sube, sube se cae todo a pedazos primo parece la casa del pueblo parece la típica casa del pueblo que nos... ¿dónde pares? el techo va a ceder ¿qué quieres? cagamos joder yo pues le digo lo mismo lo puedes empotrar con tu fuerza sobrehumana a ver sí la fuerza sobrehumana aparece de vez en cuando esas manos llenas de callos o sea tienes que estar quedando sin manos colega o sea la piel se te tiene que estar cayendo a tiras ¡eh! 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 ¡que se lo carga! ¡que se lo carga! ¡hijo de perra! ¡hijo de perra! ¡hostia! vale doble hay que hacerlo doble te voy a rajar el cuello ¡hijo de puta! ¡hijo de perra! ¡hijo de perra! ¡hijo de perra! ¡hijo de perra! no quería cicatrices ¡hijo de puta! pues toma eso no me lo esperaba ¡hijo de perra! rájale 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 pero si no ¿De hecho es en serio? Tío, ¿qué le estaba dando? ¿Mierda seca? Por favor, por favor Pero qué cosa más bruta, compañeros O sea, es... ¡Vámonos! Y ya no tienes nada Uy, un arma podrías tirar o algo, compañeros Pues vale, vale, vale Y todo porque la mierda del niño quería decirle a su madre Mamá, es que no lo entiendes, no sé qué, no sé cuánto Es que yo soy así, no sé qué Y las van diciéndole, no vayas Porque la mamá sabe cómo es Y encima están los putos sectarios Que sabes que te quieren matar Y la mamá forma parte de esos sectarios Si hubieras hecho caso a tu hermana muerta Ella no estaría muerta Y no estaríamos en este embrollo Que no es por nada Pero las cosas como son Solo faltaba que acabara muerto Una comunidad entera, ¿eh? A la mierda Bueno, dos más bien realmente O sea, en esta situación O sea, en esta situación No sé si te merece la pena Atacar una comunidad entera Que es prácticamente igual a la tuya En plan de números ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea Vas a perder demasiado ¿Y qué vas a ganar? Sí Quitártelo encima de alguna manera Se viene la buena, ¿no? O sea Ahora La mía Tienes que estar agotada Chacho Que te has cruzado Un buen trecho, ¿eh? Que no ha sido un poco de pavo No sé si te va a gustar Lo que te vas a encontrar aquí Pero vale ¿Dev? ¿De Villator? No Dev de Dev de Dev Puto egocéntrico de mierda Se viene la mierda Se viene lo bueno Vas a encontrar los muertos Uuuuuh Uuuuh Esa 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 por dónde era? por aquí no es. mira el charcazo de sangre que ha llegado hasta a mí. grito a vos. no. 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sinintermo! ¡Adiós! ¡Madre mía, Eli! ¡Eres tontísima! ¡Se te cae el puto mapa! Me das el WhatsApp mientras una escena así Nora... Avi... De repente le coge del cuyo al chaval y solo parte... En plan de ir por rabia, nada más... Ooooooooh... ¿Y cuando lo encuentremos? Primero veamos cómo entrar Hay luces... ¿Sigues conmigo, Lev? Sí ¡Guau! Tommy ya está alerta O sea, has hecho eso y ya... Y va a pensar Tommy en plan... ¡Hostia! ¡Que entran, primo! ¡Que entran! Salís de una... Y os metéis en otra... Pero claro... Te quedan unas... Dos horas... Sí, no sé cuánto me quedan... ¿Me quedan dos horas en serio de juego? ¿Dos horas de juego? ¿Dos horas de juego? ¿Por qué me quedan dos horas de juego? Pero es que... Como un... Ojalá, por favor, no me dejes elegir Naughty Dog... A quién matar... No me dejes elegir... No me dejes elegir... Lía era la de la teta... Sí que lo que... ¡Hostia, que no! ¿Te os cargaste a su padre, hija de puta? Pero claro... Él mató a todos vuestros amigos... Y a tu padre... ¿Se ve a Eli desde aquí? Estaría bien ver eso... En plan de que se vea a él y a... Y al chavalín ese ahí... Son los... Son los lobos... Me están pidiendo ayuda... ¡Claro! ¡Cuidado! No te alejes... ¡Madre mía! ¡A la que se va a armar, primos! Lo del anillo Ahora el suelo ¿Me matarás como una cobarde? ¡Sois una mierda! ¡Arriba! ¡Manos arriba o me lo cargo también! ¡No lo hagas, Ellie! ¡Vete de aquí! ¡Levanta! ¡Ya! ¡Vete de una vez! ¡Cierra la boca! ¡Muy bien! ¡Para! ¡Por favor! ¡No quiero llorar! ¡Tira tu arma! ¡Tira tu arma! ¡No! ¡No! ¡Sé por qué mataste a Joel! ¡Hizo lo que hizo por salvarme! ¡No hay cura por mi culpa! ¡Es a mí a quien buscas! ¡Suéltalo! ¡Él era mi padre! ¡Él era mi padre! ¡No me hagas moverme, por favor! ¡No me hagas moverme! Y no dejes que se escape ¿Está Tommy muerto? ¡No! 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 ¡No corras, joder! ¡No quiero disparar a Ellie! ¿Por qué tengo que disparar a Ellie? ¡No! 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 ¡Estás acá! Me han matado. Ataques a Ellie directamente junto con un arma. ¡Simplemente no quiero atacar a Ellie! Bien, bueno. Si, ya le tienes. Estás aquí. ¡Zauscríbete al canal de YouTube! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No, no, no! Nada, ahora sí que me toca ¡Sol que te vea, cobarde! ¡Pero por la ra... A ver, tampoco, es que no quiero matar a Ellie, es que no quiero matarla, pero claro Vale Aquí te lo voy a decir, a ver Mierda Ahora el problema está que no lo encuentro Me va a tocar hacerle la clave a los enemigos, le lanzo la botella No estarás pensando en hacer lo que creo yo ¿Qué crees que voy a hacer? No la mates, no la mates No la mates, Abby, por favor, no la mates Gracias a Dios, digo, o sea que no Claro, es que a favor de quién me pongo Vaya totalmente la Abby, loco, y tanto, y tanto Ellie, por favor, corre Hostia, ¿de dónde cojón ha salido eso? ¡Qué zorra! Junta ¡Qué zorra! ¡Qué zorra! me voy a hambre una chocolatina a tope con la diabetes no sé dónde está no sé no sé no sé no sé no sé Loco, que le he pegado un ladriazo en la cara No me fastidies que tengo que distar Buen final, se acabó el juego Me tiro aquí dos horas Dos horas Pero que coño hace Mierda Madre mía, es que yo he pegado un puñetazo en la nuca Es que la he tenido que dejar No mates a la... ¡A mí! ¡Alto! No tiene nada que ver Está embarazada Genial ¡A mí! ¡Uff! ¡Ya se coge una bella que me cago en las putas! Me quedan dos horas ¿A dónde decías? Madre mía, el amor es hermoso Chaval ¿Que sí? Aún te queda, muchacho Madre mía, tú A ver Una de las dos tenía que romper el ciclo O sea Era o rompes el ciclo O matas al otro y todos sus amigos El reloj de Joel ¡Hostias! ¡Ah! ¡Qué susto, coño! Yo, hostia Los nuevos infectados, tú Se escucha todo bien, ¿no? Espero que sí ¡Ay, si tienes los ojos de tu padre! Se ve tan niño y acaba el juego ¡Ay, de repente! Vale, va Por la escalera ¿Qué te dedicas ahora a pintar? ¿Te gustan mucho estos, eh? Mira qué pelos llevan Cuando sea mayor que tal Tu padre ha ido ¿Qué hace pedorretas? ¿Qué hace pedorretas, eh, niño? ¿Qué es esto? Saluda a la tita Talia ¿Quién es? ¿Quién es Talia? ¿En ningún momento Hemos conocido a ninguna Talia? ¿Es Marte? ¿Agujeros en Marte? ¿No? ¿Quién es Talia? ¿Exacto? ¿Quién coño es Talia? ¿Hasta en el chat decís eso? O sea ¿Dónde...? ¿Dónde estamos? ¿Tenéis un huerto? ¿Me parece bien el huerto? ¿No puedo avanzar por ahí? La vida ya son pollo ¿Montarse? ¿Pero no tenía que ir a la cocina? ¿Qué ya coño? ¿Hasta borregos tienes, colega? Eli, qué bien montado, compadre ¿Pero dónde cojones está la ciudad? ¿Qué? 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 Hola, Renacuajos Hola Gracias por fregar Puedes agradecérmelo poniendo música Veré que puedo hacer Joder, al niño poniendo música ahí ¿Ponemos música? Me tocas los vinilos así Eli, la próxima vez Te juro yo que soy Que voy y te parto la boca ¿Desde cuándo el vinilo se coge así? Su normal Muy bien Ves al árbol y al tractor Que no los has visto Sí, joder Esta me encanta Tu madre se conforma con poco Estoy contigo Mi listón está muy bajo Ahora vuelvo ¿Al árbol? El árbol no hay nada Ahí va Dina Maseli, ¿no? ¡Hostia! ¿Cómo se llama? JJ Y R Junior, ¿no? Pero bueno ¿Me tengo que dar toda la vuelta a la manzana Para subir a tu tractor o qué? ¿Qué haces tú aquí? ¡Ven! A ver, colega Tengo un tractor amarillo Te enseñaré a tocar la guitarra Cuando seas más grande Te enseñaré a tocar la guitarra Y la primera canción que le enseña Es la de... ¿Cómo se llama? ¡Carón parrito en la mano! ¡Ya me lo río! ¡Ay, de repente! Pero es igual Todos lo hacemos Ahí va, baja Eli Eli no me toques los ovarios Digo, los cojones Baja Y ahora me meto en... Vamos Me meto en los personajes Y me salgo Me enseñan Flamengo Flamenquetón Puedes bajar del tractor, Eli Por favor Quiero seguir con la historia No sé por dónde empezar Eh, patatita A ver qué hace ahora, mamá Patatita Patatita Aquí te tiras media... Sí, ahí, de repente Patatita Pues no hay nombres mejores... O sea, no hay modes mejores Para ponerles al puto crío No Patatita Que tenéis color de patata ¡Oh, vaya! Anda, hola Esto me está poniendo cachonda Será rarita No sé, muy bien Vale Vale Estás distrayendo Lo sé ¿De chiquillo qué? Por favor Todo en su almuela ¿Qué hago con el niño macho? ¿Y eres que me lo coma o algo o qué? ¿Lo que es, eh? Voy a ir a tender la ropa ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Libertad! Sí, tranquila Sí, tranquila ¿No necesita chaqueta ¿Qué tenemos por aquí? ¿No será el sombrero de Joel? ¿Cuándo no lo puedo pasar? No lo puedo pasar Lo hago en la puta madre ¿Qué? Pues me has perdido con hijo puta En el día del padre No me jodas Ah, vale El chiquillo da palmas de alegría como la madre Para allá ¿En serio? Ah, Eli, que te quedas sin polvo ¡Caborrego! ¡Ay! ¿Quién va a ser mi cena esta noche? Ahí, de repente ¿Quieres tocarlo? Sí Muy bien, ahí está Despacio, poco a poco Haz así Muy bien Sí Hola Hola Ya lo cojo yo ¿Vas a guardar las ovejas? Ya puedo, tranquila ¿Sí? Sí Quiero que descanses Vale Venga Venga Adentro Qué bonito va a estar en el horno Tenemos que bañarlo Ya ves Soy la mejor pastora Cha-cha Vamos Venga Vamos ¡Eh! ¡Primunda! Ah, no, Margarita, perdón ¡Tira! ¡Trini! ¡Vamos! Maripaz Maripaz Que te veo una pata en las ubres Que te saco la leche por las orejas Tira para adentro Una Dos Voy a parar Que me entra sueño Tira para adentro, Pepa Eh, adentro, adentro Todd Date prisa Todd, tira para adentro Tenemos demasiadas ovejas Le tiras una pata Bueno, estaría mal Bien, ovejitas Hasta mañana ¿Cómo? Ha salido ¿Qué pasa? ¿Eres imbécil o algo? ¿Eres una oveja tonta? Pero bueno Vamos, pequeño A comer ¡Primunda! No, 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 no ¡Primunda! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Eli! ¡Oye! ¡Eli! ¡Mírame! Tranquila, estás en casa. Estás en casa. Es que... no puedo. Voy a cogerlo, ¿vale? Vamos. Trae. Ven. Lo siento. Te ha ganado un poco para allá, y ostia. Y tanto. Estaba atrayendo. Ya pasó. Ya pasó. Ya está. ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Ah! 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 Ya pasó. ¡Ah! Llevábamos... ...mucho tiempo sin emociones, ¿eh? Tome, al final sí que... Capus, ¿verdad? Hombre, el chiquillo a lo mejor... ...JJ es Joel Jr. También puede ser. Acabo de caer. A lo mejor le pusieron el nombre del padre, y a lo mejor le pusieron el nombre de Joel. ¿Te puedo decir la verdad o callarme tú dirás, te callas? ¿Qué pregunta es esa? Espérate a que acabe el... ...a que acabe el juego. No. No. O sea, ya pregunto. Son preguntas hipotéticas. No tienen respuesta. No deben tener respuesta. Vengas a la mujer y le dice... ¡Mira, cariño! ¡Claro, me he metado el conejo! Es un chiste. De que esta noche... ...esta noche comen conejo. Ay, qué tonto soy, coño. ¿Dónde estabas? Cazando. Tardé más de la cuenta. ¿Hay alguien? Ah... Tú... Entra a ver. Menuda fuerza tiene este pequeñejo. ¿Está vivo? Hola, Tommy. Aquí estás. Deja que lo... Ve, pequeño. Oh, sí. A ver qué te pasó la cara. Hola. Hola. Me alegro de verte. Ella. Pesa un montón. Ya. Es una bola de músculos. ¿El pueblo bien? ¿Y María? Está bien. Estamos. Dándonos un tiempo. Lo siento. No hemos hablado mucho. Es lo que ambos queremos. Vamos. Vale. Venga. Siente. Te enseñaré algo. Me estoy pegando. O sea, me estoy mirando. Vamos. Llevo meses recopilando información. Me voy a mear. Vuelvo a seguir, ¿vale? No. No. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Continuamos. Oye mi historia. Y me habló de una mujer. Porque él comerció. Mientras iba por California. Era de conexión fuerte. Iba con un chico con cicatrices. Dijo que vivía en la costa. En un viejo velero. Justo aquí. Tiene que ser ella. ¿Qué vas a decir? No irás, ¿verdad Eli? ¿Qué vas a decir? ¿Será fácil olvidarlo todo? Estando aquí, te da gusto. Me las pagará. Eso dijiste cuando volvimos a Jackson. Tommy. No, no. Qué decepción. O sea, Eli está haciendo lo correcto. Eli no tendría que ir a por Abby. No tendría que ir a por Abby. Oye. ¿Qué ha sido eso? Nada de por. Una mierda. Sabes lo que hemos pasado. Déjalo. Me hizo una promesa. Eso no me importa. Ya lo sé. Este es tu punto. Escucha bien. Todo. Vaya por Abby. Ya verás. Eli, lo tienes todo bien montado. Tienes una mujer. Tienes un chiquillo. Vives a gusto en una casa. Que sí, que era Joel. Era como tu padre. Pero, coño. Yo iría. Tommy tiene razón. Tommy está cegado por la venganza. O sea. Eli también estaba cegado por la venganza. Y no acabó nada bien. Voy a leerlo. Ah, estos son los nuevos. Ha vuelto a pasar. Me he librado de las imágenes bastante rápido. Pero me ha dolido la piel toda la mañana. Ya ni he intentado volverme a dormir. Dina se ha quedado despierta conmigo. ¿Cuándo acabará esto? No sé cómo Dina es capaz de hablar con tanta calma. De Jessie se le cuenta todo a JJ. Creí que me vendría bien hablar de Joel. Para echarlo todo. Cuando lo dice así, los recuerdos parecen comida que me ha sentado mal. No quiero hablar de él. Tan solo me dolería. Y creo que una vez que empezara no podría parar. Hoy me he llevado a JJ de paseo. No he parado de reír ni un momento. Llevo casi todo el día sin pensar en Seattle. He estado bien. Hoy han venido los padres de Jessie. Al principio he estado bien. Son buena gente. Luego empezaron a presionarnos para volver a Jackson. No pude soportarlo y me fui al bosque. No regresé hasta bien entrada la noche. Dina se quedó a esperarme. Se notaba que estaba enfadada. Pero me he cogido la mano y me llevo a la cama. Me siento culpable. Ha vuelto a pasar. Arriba tras un jabalí al que había rinconado en una vieja sin era. Sangraba, gritaba, sonaba igual que él. Luego ya no pude quitarme las imágenes de la cabeza. Lo dejé ahí moribundo. Me duele la piel. ¿Cuándo llega el silencio? Se supone que en el tiempo. Extinguir el deseo. No me libro de tus sonrisas. La máscara cada vez pesa más. Ha sido la misma canción. Llevo un nudo corriendo. Corredizo al cuello. Cuanto más avanzo. Hay formas de cortar la soga. He esperado al amanecer. Pero el sol ya no saldrá. No sé si ya estoy ciega. Puedo dejarlo todo atrás. No hay más. No hay más. ¿Qué es eso? Es un cómic. ¿Es Joel y eres tú? ¿O es un... Te veo eso de los tuyos? No lo sé. ¿Por qué? Por aquí. El carrero está cerrado. O sea, la parte de... Para salir fuera al jardín está cerrado. ¿Por qué os dejáis las ventanas abiertas? O sea... Échate ovario si vais a vengarte. El y Joel lo habría hecho. Sí. Pero Joel... Joel lo perdió todo. Joel lo único que tenía era Eli. Eli ahora tiene mucho más. Eli ahora tiene que seguir luchando por lo que tiene. Que sí, que... Pues es una gran putada perder a alguien así. Pero... Me levanto un día más. Me voy a poner la misma canción que se me puso a cantar yo. Esta noche en la que estaba Joel... O sea, en la que aún seguía vivo. Canta el copy. Yo ya no sé qué vas a hacer con el copyright de mierda. Esto es mucho atrás. Este sigue vivo. Yo odio esto. Anda aquí yo. Tu viejo me ha dado un buen repaso. ¿Qué ha pasado? Otra charla sobre mis patrullas. No vayas aquí, no vayas allí. Es curioso lo que se implica cuando te toca salir. Sí. Está montando un número. Os doy solo dos semanas para que volváis. Ni de coña. Es lo del vayas lo que pasó. ¿Dicho algo? O una semana. Ellie. Oye. Has tardado mucho. Ya estoy aquí, ¿no? Dina. ¿Jessie? Venga. No olvidéis que vamos a salir pronto. Descansad. Sí, señor. ¿Qué idiota eres? Vamos. Conmigo no te enfades. Vale. Tengo una pregunta muy seria que hacerte. ¿Crees que huelo mal? Creo que... hueles a basura. Oh. Vale. ¿Te gusta? Le va a dar un borreo, ¿no? Luego va a estar el típico, pues eso. El camarero ese que... homófobo. Ahora mismo te están mirando todos los chicos. Puede que te miren a ti. No creo. Quizá te tienen celos. Soy... una chica. No una amenaza. Eli es como yo. Si no le lanzan las bragas a la cabeza no se entera. ¿Qué quiere, gilipollas, este? Recuerda que hay niños delante. No es que tampoco tú seas un ejemplo a seguir. Sí, lo que necesita el pueblo. Otra tortillera mal hablada. ¡Hostio! ¿Qué acabas de decir? Eli, no. Fuera de aquí. Y tú déjame en paz. Oye. Madre mía. Ya basta. Madre mía. Pártele la boca, Joel. Pártele la boca. ¿Y ella es que...? Preocúpate por ti. Vamos a tomar el... ¿Estás bien? ¿Qué coño te pasa? No tenía derecho. ¿Y tú sí? No necesito tu ayuda, Joel. Vale. Malas palabras. El día de... El día después fue cuando pasó lo que... No vayas a por Abby. Eli, no. No. Pero es normal que Eli se enfadara con Joel en ese momento. O sea, Joel no para... A ver... Eli es lo único que tenía Joel. Joel tendría a Eli así. ¿Eh? Y dado que estás en una ciudad, ya que estás viviendo una vida buena y ya que estás volviendo a la normalidad, por decirlo de una manera, pues sientes que te están presionando y sentirás que necesitas libertad. En plan de que ya no necesitas la ayuda de esa persona. O sea, no tanta. Entonces es normal que se ponga así. Pero que sí, que es una putada porque al día siguiente yo le la pasmo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, Eli también se puede defender sola. Ven a la cama. Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Tengo que terminar. ¡Eli! Voy a ver cómo está Play. Quédate, coño. No vayas a por Abby. Joder, Eli, macho. Es que eres un normal, de verdad. Entonces pretendes que me vente aquí a esperarte, sin saber cuánto tiempo y creyendo que estarás muerta por ahí. No pienso morir. Ya, bueno, Jessy tampoco. Ni Joel. Oye, para. Oye, oye. Vamos. Tenemos una familia. Ella no puede ser más importante. Que no, a por Abby. ¿Ves? O sea, tienen una familia montada, coño. Que se olvide de Abby, hostia. Si, mató a Joel, vale. Pero, coño. No volveré a pasar por esto. Si te vas, no vuelvas. Depende de ti. Nada, vengarse. Pues eso parece. Estáis en un clima cálido. Constance 2425. Constance 2425. Vale, Constance. Ya solo hay que... Estuvimos aquí la semana pasada. No entiendo que dieras una pistola por esto. Es una pista. No creo que ese tipo viera luciérnagas aquí. Para. Me da buena espina. A mí no. Vamos. Yo lo haría. Prefiero morir a no vengarme. Tú no durarías mucho en este mundo. 2410. No va a estar en este lado. Son todos pares. 2417. Ya es que he dado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Con Dios que me vuelve un hijo de puta! Ya está, ¿no? Ya puedo... Y las notas Tío, que había cogido una nota Se ha quedado rayado el juego Si los luciérnagas siguen por ahí ¿Qué? ¿Qué crees que trama? No lo sé El objetivo era reconstruir la sociedad ¿Qué es esto? Una pintada rara ¿Eso es que hay luciérnagas? No Al menos que ellos reconozcan Dos, cuatro, dos, cinco Me parece un sitio extraño Para un grupo de resistencia Había puestos de todo tipo Grandes y pequeños Es lo mejor para esconderse Veamos Esto vale Qué limpio está esto, ¿no? Esto parece abandonado Como todo lo demás A seguir Aquí es Aquí no hay nada Aún no lo sabemos Dos, cuatro, dos, cinco Es esta Mira, juegos de rol Algo hay por aquí, ¿no? Bueno No lo entiende Porque por eso No lo ha vivido Cerrada Cerrada A ver qué hay por aquí Me parece que los luciérnagas ya Seguro que donde se vuelve la ropa A los Batman ¿Qué? Una puta mierda Y parte de otra Ahora no Pues a seguir buscando Porque por aquí Ya no habrá nada más ¡Hostia! Coge a me hace Y en el techo Hay placas solares ¿Qué dices? ¿Dicho, dónde ves tú Las placas solares, primo? No me gusta el cristal ¿Eso parece? Puta madre Si no era más potente Ojalá fuera mi novio Y me hubiera Los tarros de pepinillos La cocina ¿Tú no sabes Lo que es una ducha, niño? Vaya, mira Los paletes Esta frecuencia está en uso ¿Ves la señal de llamada? ¿Qué? ¿Una qué? Una lista de cifras y letras Al habla Abby De Santa Bárbara ¿Alguien me oye? A la espera No hay nadie ahí Esto ¿Esta frecuencia está en uso? Al habla Abby De Santa Bárbara ¿Hay alguien ahí? Son otros puestos De los luciérnagas Te lo he dicho Energía renovable 1 Energía renovable 1 Energía renovable 1 ¿Alguien me oye? ¿Hola? Esta frecuencia está en uso Al habla Abby De Santa Bárbara Hola Hola Esta frecuencia está en uso Hola Yo soy Abby De Santa Bárbara ¿Alguien puede oírme? Mira ese brazo Se lo tentó las venas Si está fuerte la mujer Que proseguire Hola Abby Te oímos con claridad ¿En qué parte de Santa Bárbara estás? Constance 2425 Desde obteníamos una pista Sobre una base Pero no hay nadie Buscamos luciérnagas Soy luciérnaga ¿Dónde estabais? Era parte del puesto De Salt Lake ¿Quién estaba al mando? El doctor Anderson Era mi padre Menuda sorpresa Sacamos a todos De las estaciones satélite Y los trajimos a la base ¿Cuántos estáis ahí? Somos Cerca de 200 Cada mes Vienen más Están reuniendo todos Van a conquistar el mundo Una buena sociedad Lo que se han montado Yo no me fío ¿Por qué me hace repetir Las cosas cuando me equivoco? Porque me hace sentir mejor Y porque no pasa Casi nunca Vale, nos vamos ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¿Qué está pasando a ver? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Es otro grupo. Bueno, son unos supervivientes. Pero el chiquillo le ha pegado un puñetazo que vamos. ¿La ha tenido que matar? Hostia, le ha pegado un puñetazo que le ha pegado a la pared. Mira que se acaba el juego con que Ellie salva a Abby y a Abby le dice que van con luciérnagas y Ellie se va con los luciérnagas y les dice que es la cura y sacan la cura y Ellie muere. Me lo veo venir. Se lleva la banda contra las puertas. Quédate en casa, Ellie, vuelve para casa. ¿Cómo habrá llegado hasta la calle desde aquí? Dejas huellas. Dejas huellas. ¿Qué es esto? Sí, vaya, que lo tenían bien montado. Bueno, es por aquí. Es por aquí, intuyo. Viene y mata a todos. Que no los tiene que matar. O sea, Ellie se tendría que olvidar. Se tendría que volver para casa. Gracias, compadre. Descansa en paz. Todo, o sea... Ah, que no es por aquí. Que por aquí solo es para conseguir una puta bala de mierda. Quizá el logo ese que estaba pintando la caravana era de estos. En plan de estos que han atacado a Ellie. O sea, a Abby, perdón. Bueno, por suerte... Ellie va a cargar hasta las trancas. Bueno, cargar hasta las trancas. Voy a cargar hasta las trancas. Chacho. Pero bueno. ¿Qué tienes tú? A ver, Ellie, que no me acuerdo. Tenía ese francotirador. La escopete. Vamos a dejarlo así. Seis balas. Seis balas. Once balas. ¿Ese era el niño que lo han tirado allí? No, hombre. Que Ellie está en el momento... Que Ellie está como... O sea, Ellie está en la actualidad. Y ahora... Y ahora... Meseta Blufo. Estoy aquí... Y Santa Bárbara creo que está... Por ahí. Ay, mía. Menudo pateo. Te tienes que pegar ahora, Ellie. Coño. Coño. Chacho. Y se me rompe la puta flecha. Ah, coño. Es verdad que no... Uff. Malvamos, ¿eh? Malvamos. No me acordaba yo que... A ver la nota. Ya sé que te dije que esperaría aquí. Pero es peligroso. Los víboras están por el bosque. No puedo arriesgarme a que vuelvan a encadenarme. Estaré donde te conté aquel chiste de la pelota de ping-pong. Te echo de menos tu risa. Espero que haya salido. No sé si alguna vez os he contado yo el chiste de la pelota de ping-pong. Pero es buenísimo. Eso sí. Necesitaría un directo entero para contarlo. Cojo un coche, sí. Después de no sé cuántos años los coches van a seguir funcionando. Pa' ti. Pa' ti, compadre. Pa' ti. Uno menos. Uno menos. Joder, qué asco dan esos cabrones, macho. Primo, que no te he visto venir. Ya me quedo donde estoy. Primo, que no te he visto. uff, era un mal tú, eso sí, eso sí sin querer, pero no me puedo descuidar eh, porque hostia que pute para el nene y mira trampa ¿puedo pasar por aquí? no, por debajo tampoco ojo, ah, por allí dicen luego, ¿no? bosque nacional, Dixie, un par de cazadores han intentado pillarme pero no les ha salido bien, acabo de llegar a las afuera de las Vegas, oigo a los infectados desde aquí, debe haber miles aún con vida tras esos muros, menor una pesadilla, le daré un rodeo Palmdale, California, estoy escondida en un sódano, deseando que esta horda pase de largo, te echo de menos, patata según el puto sódano, casi no le quedan pilas a linterna, la oscuridad me está jodiendo aún lo veo, huele a hierro, echo de menos a Dina, echo de menos a patata ¿qué estoy haciendo aquí? te lo estás preguntando, deberías irte he salido he salido, la horda se ha distraído con unos viajeros, algunos no sobrevivieron dos de los cuerpos eran niños los enterré hostia puta al fin he llegado a la costa, es precioso hay flores por todas partes, hay una densa niebla mañanera, ni siquiera parece que el ejército pasase por aquí, tal vez se expandiera demasiado, ojalá pudiera verlo ojalá pudiera verlo Dina se pondría como loca, me gusta el sonido de las olas voy recorriendo la costa hace días que no veo a nadie en un velero intacto y si Tommy se equivocaba y si ya no está aquí, no puedo pensar así bueno, ¿qué tipo de mejoras tienes para nosotros Eli? no me interesa eso y aquí no me interesa esto sí que me interesa no me interesa no me interesa no me interesa no me interesa es una casa en toda caza hay momentos de bajón pero hay que seguir de la caza adelante con la venganza. que no tendría que vengarse. no creo que no has entendido bien el propósito de Last of Us 2, lo que intenta enseñar. no parece haber nadie por aquí. lo que necesito ahora mismo es munición. bueno, y si me las drogas, también me las quedo. ¡eh! un cromo. cbb-73, tubo. plato de origen, marte, inteligencia 40, fuerza 100, aflicción, futura y alianz. cbb-73 es el último de una larga lista de guerreros sintéticos. está diseñado para luchar en combates demasiado peligrosos o crueles para los humanos. pero cuando la futura alianz capturó uno en titán, los científicos lo usaron para probar su última tecnología ética de IA. ahora desde su posición de aliado cbb está dispuesto a dirigir todas las misiones peligrosas de la alianza futura. y siempre les recuerda que soy de fiar y prescindible, pero en momentos de mucha presión cbb tiene dificultades para no volver a su configuración original de máquina de matar. héroe en el pralot. te has canceladísimo, brian. ahí va, pírate. muy bien. muy bien. muy bien. No, 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 no. No, no, no. No vuelvo, no vuelvo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver si podemos fabricar flechas. Sí. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No puedo. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. mira que es inútil, reyak, qué ibas a saber, o sea, qué caro. estás desangrando compadre. y este no está herido, eh, o sea, que esto ha pasado antes de Abby. joder habrá suerte si dura un mes. oye, podemos decir que ya hemos acabado por hoy. sí, tú va a caes, pongamos las trampas. ¿en serio? ¿marece la pena el viaje de vuelta? ¿no es que...? joder 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 ¿algo gracioso? parece que te has cagado. ¿qué has dicho? qué putada. ¿te gustan las bromas? venga. ¡eh, vamos! ¡levanta! no, tío, estás tan jodida. ¡vamos! ¿es gracioso? ¿en serio? joder joder pues es después joder mierda uuuff joder uuff ves? eso pasa cuando buscas venganza. La venganza es mala yo diría que después porque está abandonada Va, pues sí. Hostia. Hostia. Yo no me infecto. Está en una celda del campamento. ¿Dónde es eso? El niño seguro que está a muerte desde el carajo que hemos visto. Chacho, ha dicho hace unos meses. En unos meses no te quedas sin carne en los huesos. Estoy redondo. Te lo juro. Te creo, ¿no? Bueno, mira el lado positivo. Tenemos una metrallada. Una metrall... ¿Metrallada? ¿Metralleta? Pero estás jodidísima, Eli. Ya os digo yo. Va a ayudar a Abby y no la va a matar. Días hasta el complejo. Edificio alto y redondo. Días hasta el complejo. El alto y redondo. Joder. ¡Está aquí! ¡Apúntale! ¡No lo quiero vivo! ¡No voy a volver! ¿Una pistola? ¡Tiene pistola! ¡No voy a volver! ¡Menuda mierda! ¡Mierda! Muy bien. Es un tío en sacado una pistola. Di que rastreé en la zona. Que no se hayan escapado más. Y cuidado con los impactados. Sí. Como descubra que alguien le ha ayudado, se va a enterar. ¡Joder! Una pena. Llevaba un tiempo muy raro. Es la tercera vez este mes. Hay que poner a más gente en la puerta. Los de la puerta tienen que hacer su trabajo. A explorar. Quiero asegurarme de que estaba solo. El perro ha rastreado, ha dicho. ¡Hijo de puta! Al perro también lo cargo. Puede ser que sean otra... Otra como... ¡Ay! Tío. Como aquella que estuvimos en... Oje, tío. Un perro. Hostias. Como aquella con la que estuvimos con Joel. No. A los caníbales. ¿Quién ha hecho eso? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Ha salido algo, chica? ¿Qué te pasa? Ya, ya, chuchos, tía. Es que el otro no quería volver. ¿Por qué no quería volver? ¿Sabéis lo que os digo, no? O sea... O sea, si se quita la vida... O sea, lo tenían preso. Bueno... Ha prefirido quitarse la vida antes de volver donde los otros que se lo querían llevar. He intentado saber por qué. La botella... Un palo... Un palo... No quería volver, es que iba a ser la cenita. Eso es lo que creo yo Porque ha dicho no durará ni un mes Cuando han capturado a él Ha dicho esta no va a durar ni un mes Merece la pena llevárnosla Es en plan de coño porque Los quieren mantener vivos de alguna manera Para eso, para luego comérselos ellos Y hay un edificio Está cerrado El tren no, seguro que no está cerrado Hostia, hostia, hostia Premio, premio Tres, nada más, mierdas Diario ¿Qué pone ahí? Con estas 2425 Si no tiene muchas chichas para hacer un caldito A ver Pues la verdad es que sí De momento esta es la que más munición tenemos Ya los veo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, bien, bien Cerro Bien, si te comes tu tatuaje, ¿te puedes poner malo? ¿Cómo es tinta y eso? ¿Qué? ¿Qué tipo de preguntas es ahora ya? ¿Por qué? A mí déjame tranquilo. Oye, aún... ¿La ve alguien? No veo nada. ¡La he cogido! ¡Por ahí! Yo con que no me ven al perro... ¡Por ella! ¡Joder! ¡Adelante! ¡Puta leche! ¡Puta leche! No me ha salido bien, la verdad. ¡Puta mierda! No, pero lo... Lo de la flecha que... Vale, esto me queda uno. Me voy a liar a tiros con ellos, eh. ¡Puta mierda! Puede que haya alguien aquí. Me encargo yo. ¿Te he visto algo? ¡Ah! ¡Aí mismo! ¡Ahí mismo! ¡Ah! 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 ¡No se mueva! ¡Que no huya! ¡Se ha escondido por ahí! La ventralleta, va a tomar por culo. La ventralleta, va a tomar por culo. La ventralleta, va a tomar por culo. A ver si me lo puedo cargar en silencio. Ajena por ahorro de balas. La ventralleta, va a tomar por culo. Ya está, ya está, ya está. Me han visto, me han visto, me han visto. La encontré, justo ahí. Mierda. Víboras se llama. O sea, As no, coño, el grupo se llama Víboras. Ya no va a ir a... Va a ir a cole. Pero vamos a ver, tu humor es una puta mierda, compadre. O sea... Estaban los chistes malos que contaba él y en el primer juego y luego están los tuyos por debajo de eso, sí. Hostia puta. Vamos a intentar pirarnos ya. Ladrillo. No sé dónde está el otro. Encima me pega el suelo aquí en la cara. ¿Dónde está ese cabronazo, macho? Eso es, eso es, acércate. Ah, callad. Venga, campeón. Si te has reído, hijo puta. Cabronazo. ¿Cómo me voy a reír de eso? Si es que literal o sea es malísimo. ¿Dónde están las vías? ¿Las vías? ¿Por qué he buscado unas vías? Ah, coño, es verdad que le he dicho que estaba... Pues esto son las vías. Y si venían de aquí, bueno, creo que andaran muy lejos, ¿no? O sea, no es muy complicado. Sigue las vías y ya está como en The Walking Dead, aunque no acaba muy bien ahí. Scarf, Lobos, Lucernas, que les den a todos. Son todos la misma mierda. ¿Susto? ¿Susto? Me quedo con el hacha. Pero con la tijera me la llevo. Vale. Vamos a cargar todas las armas. Vale, esta la tengo al límite. Eli, por favor. Esclavos. Un... 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 No circular no había... Ostias. Esclavos. Los... Los usan de mano de obra. ¿Cómo puedo entrar ahí? Pues vamos a averiguarlo, Eli. Hmm. O sea, literal... Yo tendría a alguien, o sea, el puesto de alguien sería revisar todo el perímetro todos los putos días. Todos los putos días. Llueva, truene, nieve, todos los putos días. Oye, aquí, mira, esto parece que está un poco suelto. Se repara. Tú puedes. Ja, ja, solo un poco más, colega. Déjalo en paz. No siente nada. A la mierda. Yo le prometí que lo haría... Ay, ay, ay. Oye, a un perciente de haber intentado escapar, ¿eh, Antoni? ¿Cuántas balas he gastado en uno? Ay, ay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hasta, perro! Vale. molaría que elio hablara con los enemigos en plan de hijos de puta voy a matar o sea si o apartado de mi y no sale nada hasta la agarro yo ya está venga ya está ya está no son esclavos en la cena y te contratarían aquí para flotar joder arriba tenemos a otro en el momento tenemos a dos en la cena No, que va Mira, una Voy a mirar a ver si puedo Noventa y cuatro Hombre, una mira Ni un telemetro para marcar automáticamente A callar, eh Vale No, el hacha El hacha es insta-kill A ver si puedo mejorar la pistolita al menos, el revólver El daño, el daño del revólver sería ideal El arco Solo necesito tener un poquito de cuidado Ya Daño Ya está Acabate ya el juego, coño Que tengo que irme a estudiar ¿Cuánto me queda? Más o menos O sea Que me quedará una horita o algo así No creo que mucho más Pero aquí no hay nadie Media hora Bueno Media hora de juego Me queda nada más Oh, Dios Uh Bueno También tiene más La mía es más gorda Que bien, Eli, eh Gritar en mitad del campo enemigo Que no llego Ahí de repente Por aquí arriba parece que no Parece que no hay nada por aquí arriba Puede ser, ¿no? Entiendo Hay cosas Que son cosas Importantes Va a ser por ahí, ¿no? Vale A ver A ver ¿Qué hay por aquí? Sí ¿Eh? ¿Un cromo? ¿Quién es este? Spark2 Spark? Sí Spark2 El nombre real Maxwell Morgan 40 80 Flexión The New 2 Este sanguinario Enmascarado Tiene el don de absorber Y emitir Gigantescos rayos eléctricos Usa su poder Para los fines Es más Abyectos Desde pequeños robos Y extorsiones Hasta asesinatos De alto nivel Como las órdenes De New 2 En el pasado Llegó a ser campeón De lucha libre De cierto renombre Pero sufrió un extraño accidente En el ring Que le dio Estas nuevas habilidades Es fuerte Pero tiene el cerebro Destrozado Por culpa de las descargas eléctricas Su pánico al agua Podría ser una debilidad Aunque nadie se ha aprovechado De ello con éxito Aún Villano neutral Si te está haciendo eterno No, no Al contrario O sea Me gustaría que fuera más Me gusta que las cosas acaben Pero De vez en cuando Pues Eso es como cuando Estoy viendo una película Que me gusta mucho Que Que yo Hostia tú Me mola que flipa No sé que no sé cuánto Y de repente veo Que quedan 20 minutos Y en plan De joder macho Me hubieran metido un poquito más Me hubiera molado El edificio redondo Eso es Serán hijos del oro Agáchate Agáchate Perra ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te he llamado aquí? Pit ya no está Pit se fue Podría ser ella Creo que la he oído Judy Ve a mirar Ya voy La tenemos Por aquí Vamos Muy bien No estoy huyendo Me estoy retirando Estratégicamente Para partiros Las putas piernas Hijos de la gran puta Buenas tardes Quizá Quizá no tenga tanta estrategia Esta música Esta música Esta música creo que es la misma Joder Esta música creo que es la Estoy al tope Relájala No, mátame Dirás Esta música creo que es la misma Que cuando Si, si Voy a usar el rifle Porque lo tengo de munición Aquí tengo dos No parece ¿Dónde estaba la munición? Tío Aquí Aquí Esta música Esta música Esta música Mierda, no tengo... Venga, soplo donde hay colitas. ¡La encontré! ¡Justo aquí! ¡Hostia puta! ¡Hostia! ¡Pero prima, por favor! No se va, por Dios, que no eres invisible. ¡Ya no soy, no soy invisible! ¿Sabes qué? A tomar por culo. Un segundito que es... Estoy ya. Quiero liberar a estos dos cabrones para que vayan a por ellos. ¡Vale! ¡Infectado, suelto, mierda! Una botella. ¡Pero bueno! ¡Chacha! Se han metido dentro, vale. ¡Eh, yo! ¡La tengo! ¡En el edificio! ¡Chucha! ¡Cucho, díjul! voy a cambiar el arma pero que perra más mala pero bueno yo tenía un punto estaba alto o 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 ¿Vale? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Segundo! Vale, ya está. Venga, dadme todo lo que tengáis, hijos de puta. Prefiero esta. Otro que no va a ir al call, eh, hijo. ¡Hostia, un bate de eebol! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Gracias! ¡Joder, es que queda gente, eh! A bocajarro, me da igual que lleves casco, que lleves, vamos, cosca. No soy de nadie. No soy de nadie. La tengo, detrás de esa mesa. ¡Vamos, rocéala! Se va a morir, ¿no? ¡Hostia puta! ¡Por favor! ¡Muérase, caballero! ¡Hostia, que no tengo botiquines! Sí, 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 lo mismo han dicho no sé cuánta gente y mira. Vale. Por favor. Mutiquín, para mí. Vale, Mutiquín, para mí. Vale, Mutiquín, para mí, ¿verdad? Vaya Eli, ¿estás más jodida? Es que... Es que claro, cuando veas a la otra, la otra se va a quedar en plan de... ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué le dices? ¿No, me han secuestrado? No, venía a buscarte. Y si dice que venía a buscarte, la otra ya sabe a lo que ibas. Y ya va a decir, mira, te he dado dos oportunidades. Te voy a matar esta vez. Me refiero a Abby. Supongo que... Habrá... Habrá speedruns. Estos que se pasan los juegos en plan de a prisa y corriendo, en menos de lo que canta un gallo. Que se pasen estos niveles en plan rollo corriendo sin parar, sin matar a nadie. Porque realmente puedes, en de las tofas, eh. Pero bueno. Parte del cuello. Parte del cuello. ¡Motadla ya! ¡Ya tengo las llaves! ¡Abre la puerta! ¡Armas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Vale. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Espera! ¿Dónde está Abby? ¡Infectada! ¡Va atrás! ¡Que no me apuntes con esa mierda! ¡Eh! Intentó escapar. Está donde las columnas. ¿Las columnas? Ve a la playa. Es fácil. Ya tiene que estar muerta. A vosotros por vuestro camino y yo por el mío. Venga, campeones. Estás en la mierda. Pero en la mismísima mierda, Eli. O sea, es que... No creo que haya ya más enemigos, ¿no? No me sale la... Ah, pues... Estás en... Ah, vi muerta. Bueno, pa' mi huerto. ¡Ay! ¡Pobrecitos! Putos nazis. Claro, es que todos contra unos pocos, sí. Pero en cuanto se rebelan, todos... Vamos. Madre de Dios, lo han liado los prisioneros, ¿no? A ver qué es normal. O sea, se ha habido lo que quiero decir. O sea, el prisionero... Vamos. Da igual que se le ponga por delante. A correr y a... Y a ser libre. ¡Jesucristo! Es esta, ¿no? Es esta. No, esta no es. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Eres tú. ¿Qué vas a decidir? ¿Qué nos deja? ¿Que mueran de inhalición? Ni todo... Vamos. Mira en qué se ha quedado. Está muerto. Me estoy yendo de chat y me estoy partiendo el culo. ¿Te imaginas que te da la opción? ¿Te imaginas que te da la opción? O sea, ¿te imaginas que te deja la opción de sacar la pistola y te lo piensas? O sea, bueno, a ver. No se sabe qué ha pasado. No creo que Astofas te deje matar a Abby ni que Abby... Ni que Abby deje que muera a Ellie. O sea, mate a Ellie, perdón. No tendría sentido alguno después de tanta historia. Hay dos lanchas. ¿Va a ser realmente capaz, Nautido, de dejarte elegir? O sea, darte la opción a elegir. Tampoco te despistes de Abby. Por si acaso, Ellie... Es que puta. Ellie. ¿Serás capaz? No te dejaré ir. No pienso hacerlo. No pienso hacerlo. Está pasando Abby. No pienso hacerlo. No pienso hacerlo. Está pasando Abby. No. Abby ya... Abby entiende lo que está pasando. O sea, quiere cerrar el círculo Ella Se viene lo chido No, o sea, se viene una puta mierda Vale, ahora van dos Es que Abby ahora mismo... Si es que no quiere luchar No, 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 no... ¡Ay, corte y carajo! Si estáis lazos a gotas, es que están luchando por luchar. Le arranja un dedo. Suéltala, suéltala, Eli. ¡Date cuenta, chica! ¡Date cuenta! ¡Menos mal! La puta madre, tú, colega. O sea, es que... ¿Se escucha bien el juego o mi voz baja o cosas así? ¿Se escucha bien el juego o mi voz baja o mi voz baja? Bueno, al menos... Al menos no lo has matado. O sea, ¿te has dado cuenta de lo que pasa? ¿Te has dado cuenta de las cosas? No me engajen los créditos ahora, no, tío, por favor. Tres horas de directo. ¡Míralo! ¡Uy, los muñoncitos! Menos mal que estos dos no se usan para nada. Bueno, sí, aunque es una puta de perder este. Pues el palomobo viene de puta madre. ¿Se habrá tirado con el chiquillo? ¿Se habrá tirado a casa de los padres de Jerry? Se ha tirado. Has perdido, pues eso, todo lo que tenías, ¿no? O sea, fíjate a lo que te ha llevado la venganza. A perder lo que te quedaba. La venganza es un ciclo que no sé... O sea, que no para. No para de repetirse una y otra y otra vez. No, no. La única habitación que noto, ¿no? Ha perdido todo por la venganza para no haber acabado vengándose. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Mierda, me he equivocado. Mierda, me he equivocado. Suena mal porque te faltan los dedos con los que tocar, ¿no? Lo intuyo. Ni una carta, ni nada. Detrás no, ¿verdad? Detrás no, ¿verdad? Ni una carta, ni una carta, ni una carta, ni una carta. De los que pasaron por aquí la semana pasada. Me da vergüenza decir lo que les di para conseguirlo, pero... No está mal. Tenía sed controlado. Sí, eso... Todas las de aquella noche, ¿no? Y deja de acosar a Jesse cada vez que salgo de patrulla. Vale. Me puede tocar bien porque le faltan dedos. Claro. No. No. No, ella fue solo un beso que no es nada. Solo... No lo sé. Ella te gusta. No, 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 no. No, no, no. No pidas perdón, Joel. Solo hiciste por ella. Quiero darme una segunda oportunidad. Te aseguro que lo haría de nuevo. No, no, no. No, no. No, no. No las declaraciones. Es verdad. ¿Se escucha mucho el ventilador de fondo? No importa, al menos estás viva. No se oye el avión. A ver si ese que acababa de pasar. ¿Se va a poner a llorar Joel? ¿Qué ha pasado por mi casa? Ahora vete a buscar a Dina y el puto chiquillo y pídele perdón. O sea, pídele perdón. O sea, implórales. O sea, vamos. O sea, implórales. O sea, implórales. O sea, implórales. No creo que se quede así, ¿no? No creo que se quede así, ¿no me sois hijos de puta? ¿Y a dónde vas? ¿A dónde vas? Ya está, se ha acabado. No hay créditos finales. O sea, decidme si hay algo más. Por si me tengo que esperar. Os leo en el chat. ¿No hay nada más? ¡Uuuh! ¡La puta madre, tú! ¡Pues a ver! Habrá que esperar el 3. No creo que haya 3. Lamentablemente no lo creo. Un segundito. A ver. El juego es una puta maravilla. Todo. O sea, todo es una puta maravilla. Y la mecánica esta de que te hagan entrar en ambos lados, por decirlo de una manera, en plan de ver el punto de vista de él y el punto de vista de Abby, te carcome por dentro. O sea, mientras estás jugando te carcome por dentro. Y no quieres que ninguna de las dos muera porque lo entiendes. O sea, Joel mató al padre y a los amigos de Abby y Abby mató a Joel. Venganza por venganza por venganza. Venganza por venganza. Es lo que se entiende. A mí, de hecho, al final no quería luchar. Y él ha sido la que quería, la que quería, la que quería. Y menos mal que se ha dado cuenta. Qué buena idea. ¿Quieres jugar una campaña siendo amigos de Seagor y viendo que es un buen tío? Me voy a callar. Porque entonces no veré las cosas tal y como son. No podría. O sí, no lo sé, no lo sé. Bueno, a ver. Me encantaría que hubiera un tercero. Eso es obvio. Pero está complicado. En la trama se ha cerrado bastante bien. O sea, no se ha quedado nada de por medio. Realmente. No se ha quedado nada al azar. O sea, realmente podrían decir hasta aquí de las tozas. Ya no existe de las tozas más. Que podrían sacar secuelas o precuelas. Pues a lo mejor sí, perfectamente. Pero no sé, no tendría mucho sentido tampoco. Y además que también... Bueno, a ver. También se pueden hacer otras historias en el mismo universo. Perfectamente. No pasaría nada y entrelazarlas entre sí. ¿El 3 vas con Abby y conquistar el mundo con los luciernos o algo? Sí, ya verás. No creo. No sé. Sería una trama de mierda. Pero bueno. La verdad. Me ha encantado de las tozas. Y lo que dije yo primero del primer episodio. Si me gusta muchísimo de las tozas. Porque sabía que me iba a molar. Pensaré en hacer un tatuaje de las tozas. Y ya veremos a ver cuál me hago. Pero la verdad es que me molaría un montón. Así que... Bueno, pues... Ya se ha acabado, ¿no? Sí, no va a haber. No creo que haya... Un palo de gol fijos de puta. No creo que haya más escenas, ¿no? Entonces cerramos directo y ya está. Así que... Bueno, pues... Como digo siempre... Chao.